Marco Arana sostuvo que Oscar Valdés desacredite el diálogo con el pueblo de Cajamarca y Espinaz porque los ve como terroristas y enemigos. Es un error. El expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, expresó su descontento con el diálogo en el caso Congo. Dentro y fuera del gobierno hay elementos que sí creen que solo con una mano dura el pueblo aceptará lo que se impone. Álvaro Vargas Llosa consideró que la crisis en Espinaz se vio por falta de iniciativa política. En estos momentos la iniciativa la tiene la protesta y el gobierno aparece a la defensiva, opinó. Rompieron. El Partido Nacionalista y el Poder Democrático Regional rompió alianzas debido al nuevo rumbo que el gobierno de Llanto Mala ha tomado. Rafael Correa, presidente de Ecuador, expresó en la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que no está a la altura del cambio de época. Un ataque suicida en Irak dejó al menos 23 fallecidos y más de 70 heridos al detonar un auto con materiales explosivos en el exterior de la Oficina de Asuntos Religiosos de los Musulmanes. Gracias.